A plena luz del día le robó un billete a un niño, este sujeto, que estaba pasando por ahí, ¿no? Este niño había sido enviado a comprar. De pronto, este niño se sienta, es cierto, él había dejado su billete al lado y el hombre se da cuenta, patea el billete, va y le reclama, ¿no? Y el señor le dice, ¿qué me estás reclamando? ¿no? ¡Qué vergüenza! Ojalá estas imágenes hagan que este hombre sea identificado, pero además que sienta vergüenza, porque lo que toca es condenarlo socialmente por lo que acaba de hacerle, robó a un niño totalmente abusivo, ¿no?